la enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de dios para tu vida así que no te rindas no te resignes a ninguna evidencia que aparezca en tu cuerpo mejor toma cada una de las promesas que dios te hace aquí en la biblia créele a él y cree su palabra declara la gracias te doy señor porque yo tengo la seguridad de que lo que te pido eso recibo porque es la fe tuya la que tú me has puesto aquí en mí gracias señor y acompáñame aquí a su palabra en lucas 11 en el versículo 8 no a partir del 9 perdón en el versículo 9 y 10 dice así y yo os digo pedid y se te dará busca y hallaréis llama y se te abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá tienes un padre bueno que te ama un padre que te está diciendo pídeme pídeme y te daré por herencia a las naciones pídeme sí así que levántate y toma tu posición de hijo de hija y pídele a dios si tú estás padeciendo alguna situación de enfermedad pues entonces pídele a dios toma la sanidad busca la verdad porque tú la vas a hallar en donde la encuentras en su palabra donde la encuentras en el reino y tú tienes esa llave que abre el reino para que tú puedas tomar esa sanidad porque jesucristo ya lo hizo solamente que ahora la tienes que ver manifiesta así que en este momento yo te bendigo yo bendigo tus oídos yo bendigo tu aparato respiratorio yo declaro que tú puedes respirar correctamente yo yo declaro que tus pulmones están funcionando bien correctamente como dios lo los puso en ti esos pulmones están sanos son sanos reprendo al devorador reprendo las mentiras de que un pulmón si funciona y el otro no no es verdad esto es una mentira y en este momento tú lo puedes manifestar puedes ver esa manifestación de tu sanidad porque estás creyendo la palabra porque él te dice que le pidas y que tú entonces vas a hallar vas a recibir así que recibes estos pulmones sanos repito recibes esta este sistema respiratorio completamente sano y vías despejadas y esos oídos verdad cualquier infección que haya en esos oídos la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de cristo nuestro señor te bendigo donde queda que tú estés